Y la Mesa Redonda de este lunes pues estará dedicada a informar sobre la trayectoria de la tormenta tropical Italia, la preparación del país para el impacto de este fenómeno natural y los efectos ya recibidos en algunos territorios del occidente. Participarán directivos y especialistas del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto de Meteorología, Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 7 pasados.